¿Qué tal amigos? Yo soy Juan Carlos Torres. En esta ocasión nos encontramos con Javier Terraza, lanzador de los Diablos Rojos del México. Javier, pues bueno, ¿cómo fue tu experiencia en esta serie que se jugó aquí en San Luis Potosí? Fue una gran experiencia aquí, venir a donde hay muy buenos aficionados aquí en el béisbol, se notó. Estuvo muy buena la afición por parte de los dos lados y pues fue muy bonita experiencia venir a seguir lo personal, lo mío, en el desarrollo que es el ficheo. Tengo muy poco, o sea, un cambio drástico de jardín al ficheo, pero fue una bonita experiencia aquí con todos apoyándome. Oye, algo interesante también es el hecho de que, bueno, tú vienes de Arizona. Arizona, muchísimo calor y ahorita acoplarte, pues precisamente a San Luis, que bueno, fue un clima completamente diferente a lo que ven tanto en Arizona, en tu casa, como también en la academia, ¿no? Sí, sí, es bastante frío, es bastante frío, tenemos que acoplarlos y como dice usted, más que nada prepararlos mucho más, porque tenemos que mantenernos calientes y calentar bien, en tu entrada, seguir calentando y no dejar que se nos confiere el brazo, el brazo de cada lesión. Oye, hoy en tu apertura, pues bueno, fue una apertura corta, controlada por ficheos, ¿cómo es que llevas tú, por ejemplo, este tipo de aperturas que van a ser prácticamente por número de ficheos, no tanto por extensión en INE, ¿no? Sí, pues ahorita, como dice, ahorita en el programa que estoy, estoy más que nada por ficheos, por lo mismo el desarrollo y ya a largo plazo, ya que vaya controlando mis ficheos, agarrando, tomando, más experiencia, ya sería más que nada por INE. ¿Algo que le quiere decir a la afición, pues bueno, que los fue apoyando aquí en San Luis Potosí? Bueno, pues muchas gracias a venir a apoyar, que pusieron muy buen ambiente y se nota que son muchos, son muy aficionados aquí en el INE. Muchísimas gracias por tus palabras y éxito ahora que los desarrollen. Muchas gracias.